hola gente cómo están hoy les traigo un susto de moto esa noche la verdad que salieron varios clips muy buenos así que voy a dejarte lo mejor de esa noche de manchada de calzones así que espero que te guste y quédate hasta el final porque te vas a encontrar con un clip que te puedo asegurar que el anteúltimo es el mejor y se viene la raspadilla fui la concha qué vergüenza me cagué todo bro creo que me cagué de hecho tal vez el que se cagó que porra es esa mano los dos hicieron mal jajajaja idiota velho no no él lo vio no lo vio no lo vio huuuuy jajajaja jajaja Cuidado, cuidado Que cosa feia Ay Una asupada, peado Ay, boludo Como, man? Buenos reflejos Si no le quebraba la pierna, boludo La vena, peyate La re puta madre que te recontra mil parió Hijo de una gran p*** y la concha p*** de tu madre Uhhh, que cargoso Y mata tu corazón no p***, estaba distraído aquí No te cueles para el p*** de la78 Uuuui Uuui Quanta dirá La motos a mancha Uuuuh ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Pasó por una línea? Ah, ok ¿Vieron que tiene una antenita? Si la hubiera tenido levantada Eso no le hubiera pasado Y si quieren saber de qué se trata Esa antenita y qué es ese hilo Y qué sé yo, bueno, pongan Demente Loco 8 Pipa corta hilo Creo que era así, el video Y se van a enterar ¿Qué haces de hecho? Dame que hubiera esa p*** Esa mierda corta, boludo, encima Hubo un loco que le cortó el casco Otro que le cortó la boca acá El cuello, otro le cortó Todos los dedos Y ahí, hermano, ¿esta línea aquí es su? ¿Está en la prensa de usted, hermano? ¿Está en la prensa de usted, hermano? ¿Está en la prensa de usted, hermano? ¡Gracias, hermano! ¿Quién lo que va a subir ahora? ¿Está en la prensa de usted, hermano? Llegó, hermano, el pescollo ¡Gracias! ¡Gracias! Vender línea con cerol es crimen posible de 2 a 5 años de detención Y multa hasta de 180 mil reales Dependiendo del estado Empinar pipa con cerol también es crimen posible de detención De 3 meses a 1 año Conforme al artículo 132 del código penal O sea, básicamente, no se puede Porque eso Es como Hecho con vidrio molido y corta, boludo Entonces, vos venís en la moto De golpe, como le pasó a este Y eso se te enrueda acá en el cuello y te corta O en el casco, o en las manos, o lo que sea Por eso usan la antenita esa ¡Gracias! Estoy pasando aquí en el final del video Para dar un salvinho, ¿cierto? Voy a mostrar para ustedes cómo es que fue también ¡Se liga! ¡Mirió! Deu una marcada, ¿está vendo? ¡Mas gracias a Dios no fue peor, hermano! ¡Gracias a Dios! ¡Abre bien! ¡No hay peligro! ¡Oh, Dios de Dios! ¿Vas a ver, hermano? ¡Castillo y su pelota! ¡Castillo y su pelota! ¡Oh, Dios de Dios! El hombre pasó Pela derecha, alí, en cuanto estoy con esta armada, ¿verdad? ¡Qué mierda! Uy, si se adianta un poco Hoy nos estamos Estamos firmando, estamos grabando los contenidos Nosotros no podemos parar, familia Vamos por el resto, ¿tá ver? Nosotros queremos grabar, hermano ¡Hacán! ¡Hacán! ¡Hacán rojo, han rojo! ¡Tenía el quino puesto para el otro lado! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Davad a car... ¡Date! ¡Nosé, amigo! ¡Increíble! ¡Opa! A ver si lo pones en medio Ah, pero este es medio pelotudo No, 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 no Joder, sos el pelotudo O sea, como podés chocar un auto a esa velocidad Y no haberlo esquivado O sea, sos bastante pelotudo El motorista se confundió De vía, en obra El motoca no consiguió parar a tiempo Se hizo el re boludo Epa No, no lo vio, no lo vio No, 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 no ¿Cómo va a hacer marcha atrás? No miró Bueno gente, eso fue todo por hoy Si se divirtieron y les gustó No se olviden de dejarse un like Dejarse una suscripción Y dejarse un comentario Si es que todavía no lo hiciste Porque si activas la campanita Vas a estar al tanto cada vez que se suba un nuevo video a este canal Y antes de irse No se olviden de pasar por Flash Cookie Para ver las nuevas remeras y buzos del canal Porque no solo se llevan algo copado Sino que nos ayudan a seguir creciendo Y a traer más contenido que les guste al canal Así que no se lo pierdan Gracias por estar del otro lado Son los mejores Nos vemos en el próximo video Con más diversión Y sorpresas Chao Está bien una mierda acá Chao 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 ¡Gracias!